¿Dónde está el aplauso, el reconocimiento a estos chicos? Ahora con paso de todita, vamos fuerte, 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 fuerte los aplausos. ¡Eso! Vamos a escuchar el canto. ¡Muy triste, sentir y así bailar! ¡Era una noche sin miedo, oscura y luna! ¡Ella se mató! ¡Era una noche sin miedo, oscura y luna! Ahí está el aplauso a los temporales de Fuerza Joven. ¡Vamos, vamos! Bienvenidos, temporales. Fuerza Joven, en la primera jornada del Gordo. ¡Vamos! Fuerza Joven. Solo quiero amarte, solo quiero dejarte, tomarte en mis brazos y cuidarte en tu corazón. Quiero que se sienten, antes de conocerte, nunca no de esa noche, apuntarte toda esta pendeja. ¡Eso! ¡Aleven las chicas, las señoritas, ser alegría con la simpatía! ¡Adiós! Ahí está vamos, el aplauso para ir recibiendo a la tercera agrupación en la primera jornada de Corso. Bienvenidos, temporales. ¡Fuerza Joven, vamos! ¡Vamos, vamos! Natalia, decime la copla, a ver. En la punta de Cacerro hay una piedra grasa, cuando pasa mi cabello no toma chile más grasa. A ver chile, regalamos o no? Otra, a ver, sale otra. En la punta de Cacerro se pira un tera tera y en la cera decía callate viejos carneros. No! Viejos carneros, para mí o para ahí? Para nadie. Se lleva o no se lleva? Ahí está, muchísimas gracias, muchas gracias. Ahí está chile, qué lindo. Se nos fue el amor, no terminamos. Ahí están los queretones, vamos, vamos. A ver si lo puedo, vamos, 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 vamos. Se nos fue el amor. Se nos fue el amor. A ver, vamos. De tal vez que yo siempre he cuidado. Ahí están los queretones. La 930. Dime amor. Es baile, baile. Sí. Muy buen amor. Tengo gran conocimiento. Eso. Yo más que eso tengo un doctorado. Eso, eso, eso. Con corazón graduado en sentimiento. Con la moto. La foto con la mini, vamos. Tengo mis sueños contigo. Compartir la música, a ver. A ver, para acordar la música. Acordamos ratito la música. Acordamos ratito la música. Le brindamos el aplauso para estos chicos, por favor. Fuertes los aplausos. La Diablada de San Carlos. San Carlos dice presente. Ahí se suman. La gente de Salta a bailar. A la cuenta de tres. Se larga la música. A la una. A las dos. Y a las tres. Música. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Eso. Eso, eso. Se armó el carnaval esta noche. En San Carlos. Vamos, vamos. Bienvenido al carnaval. Bienvenido. La Diablada. Vamos. Eso, eso. Vamos las Diablas. Vamos las chicas. Salta, 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 salta. Eso. Vamos. Vamos. ¡Soltame, carnaval! Vamos. Vamos. ¿Dónde está la gente? Salta. Vamos. Eso. Vamos. 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 Vamos.